Bien, siguiendo con las informaciones, el presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Partido Revolucionario Moderno, Tony Raful, demandó de la Junta Central Electoral una resolución que sancione la participación de funcionarios públicos en actos proselitistas, como ocurrió el pasado domingo en la proclamación de los candidatos municipales en La Vega, acto encabezado por el presidente de la República. Tony Raful dijo que en el caso del mandatario no se puede desligar de su condición de presidente, lo que le impide participar en actividades políticas, según sostuvo, violando la ley de función pública. No se desdoblan los cargos en el Estado, no se deja de ser presidente cuando se sale de una oficina, se sigue manteniendo por un ejercicio de gravitación política de Estado, o sea, donde va el presidente es el presidente de la República, no cambia de chaqueta para organizar un acto político electoral, o sea, es muy importante apuntar esto, además, todos los recursos que se mueven alrededor de cualquier desplazamiento de la máxima autoridad del Estado, se mueve alrededor de los recursos del Estado. La solicitud fue depositada a través de la Secretaría y se mostraron confiados en que el órgano de comicios fijará la posición al respecto.